Este día la comunidad LGBT se vistió de luto luego de que se diera a conocer el asesinato de uno de sus miembros. El hecho ocurrió la mañana de este domingo en el municipio de Santa María, Atsompa, Oaxaca. La víctima fue identificada por sus siglas como J. C. M., de 24 años de edad. El homicidio formaba parte de la comunidad LGBT y su cuerpo fue hallado con una herida a la altura del pecho. Se presume que el impacto fue hecho con un arma de fuego. El homicidio fue confirmado por la Fiscalía General del Estado, quien a través de un comunicado en Twitter, informó que investigará el crimen con perspectiva de género, acorde a los estándares internacionales en la investigación de casos de feminicidio'. Por otra parte, la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto integró la carpeta de investigación 1193-FEADAI-2018 Por el delito de homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables. Arroba Fiscalía Guión Bajo Goboax Investiga con perspectiva de género Transfeminicidio en almohadilla atzompa.almuadilla oaxaca arroba goboax arroba alejandromurat arroba rasconcelosnpic.twitter.com barra ffusex y fiscalía general, arroba fiscalia guión bajo goboax. August 12, 2018 En mayo de este año, las organizaciones, Vida Cotidiana AC y Letra S SIDA, Cultura, reportaron que en los últimos cinco años al menos 381 personas de la comunidad LGBT, o percibidas como tales, fueron asesinadas en México, presuntamente por su orientación sexual. La identidad o expresión de género. Según el informe, el rasgo distintivo que caracteriza a los homicidios de personas LGBT es la hazaña con la que son cometidos. Asimismo, detalló que de los colectivos que forman parte de la diversidad sexual y genérica, las mujeres trans, travestis, transgénero y transexuales, fueron las más afectadas por este tipo de violencia. Fuentes, Animal Político y Proceso Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com